El Grupo Gaula Militar de la Décima Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con personal del Cuerpo Técnico e Investigación de la Fiscalía General de la Nación, logra en la captura de Brian José Ortiz Escandón, alias Quilla, de 28 años de edad, natural de Valledupar. Gracias al trabajo acucioso de la Unidad de Inteligencia del Grupo Gaula, miembros del CTI e información suministrada por Fuente Humana, se logra ubicar en la vía pública del barrio Populandia de Valledupar a Brian José Ortiz Escandón, alias Quilla, quien tiene en su contra una orden de captura por los delitos del secuestro simple y hurto calificado agravado. Además, Brian José Ortiz Escandón presuntamente integra una banda delincuencial dedicada al secuestro, extorsión y hurto a mano armada, con injerencia en el norte del departamento del Cesar. Y es señalado del secuestro de un conductor hecho realizado el día 7 de marzo del 2017, quien además de secuestrarlo, le fue hurtada la mercancía y su vehículo entre los municipios de Bosconia y Valledupar. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía Primera delegada Antelgaula en Valledupar, Cesar.